Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Adles Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Que tengo que subir. Pero bueno, justamente el nuevo accesorio específicamente sería este objeto de aquí, que sería el New Jax Herbert Clock Backpack, el cual específicamente es un recolor de un accesorio que hablé más o menos hace un año, que ahí les está saliendo la etiqueta del vídeo si es que lo encuentro, igualmente les ha salido la miniatura, que hablé sobre un vídeo en el cual creo que terminó saliendo como tarjetas de Amazon, y pues específicamente ha salido un nuevo recolor de este accesorio, el cual es gratis. Lo pudimos conseguir hasta el 4 de enero de este año. Sí, bueno, no, del otro año diré. No sé, bueno, ya, es lo mismo. En este caso específicamente, como les menciono, pues la verdad muy interesante de que Roblox esté volviendo con los ítems gratis de año nuevo, porque si no me acuerdo del último ítem que sacaron fue en 2018, y pues la verdad de que estén regresando con los ítems de año nuevo, la verdad es que está muy, pero muy interesante. En este caso específicamente sería este reloj de aquí, todo random, que literalmente está apuntando a las 12, que faltan 5 para las 12, que el año va a terminar. Y también justamente tendremos lo que sería el tema de otro accesorio, el cual se llama New Jerk Andu Mouse, que bueno, la verdad es que es del año nuevo chino, que es un conejo, la verdad. Bueno, no sé qué es, pero es un conejo, creo. En este caso también estaría disponible hasta el 4 de enero del próximo año, desde el 2023. En este caso específicamente, pues ustedes aquí lo pueden conseguir, está totalmente gratis, los links van a estar en la descripción, y recuerden unirse siempre al grupo de Discord. Ya que en el grupo de Discord siempre se van a anunciar los ítems mucho más antes que aquí mismo en el canal. Como les menciono, igualmente se anuncian los Limited, se anuncian un montón de cosas, como pasó hace unos días que mencioné sobre que un tipo me había dicho que yo no hacía mi trabajo porque no había subido un Limited y él se había perdido 50.000 Robux. Entonces prácticamente si no están en el Discord, no se van a enterar de las novedades. Las novedades siempre se dan en el Discord. Yo no soy rápido para poder subir estos videos. Además que tengo un Internet peor que el de Venezuela ahorita mismo, mucho peor subir muy rápido los videos. Pero bueno, en este caso específicamente aquí tendrán lo que sería el tema de los accesorios y bueno, para que lo puedan conseguir. En este caso específicamente tengo que agradecer a André, quien me pasó la voz sobre estos objetos, si no es que yo no me enteraba. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Nové! Você pueda una vuelta al blog. ¡Suscríbete al canal!